Hazlo ahora, decide cambiar, un paso de fe debes dar, aférrate a Cristo y lo lograrás, tu victoria segura está, no tengas miedo, labre los mares, derriba murallas, calma tormentas, perdona tus faltas, borra tu pasado, Él es tu esperanza, levántate joven, sé un vencedor, levántate joven, sé un vencedor, tus sueños hoy puedes lograr, si pruebas tienes que pasar, si el fiel Cristo te sostendrá, levántate joven, sé un vencedor, corona te espera al final, Jesús galardón te dará, levántate joven, levántate joven, levántate joven, sé un vencedor. Hazlo ahora, conságrate a Dios, a otros debes predicar, la verdad que los puede salvar, tu victoria segura está, no tengas miedo, Él abre los mares, derriba murallas, calma tormentas, perdona tus faltas, borra tu pasado, Él es tu esperanza, levántate joven, sé un vencedor, levántate joven, sé un vencedor, levántate joven, sé un vencedor, tus sueños hoy puedes lograr, si pruebas tienes que pasar, si el fiel Cristo te sostendrá, levántate joven, sé un vencedor, por ahora te espera al final, Jesús galardón te dará, levántate joven, levántate joven, levántate joven, levántate joven, hoy sé un vencedor, veinte joven, levántate joven, levántate joven, lo sé un vencedor, veinte joven, levántate joven, hoy sé un vencedor, levántate joven, Levántate, joven hoy, ser un vencedor.